Ahora. Vamos con Jan Giacchetti, hay información de último minuto, tiene que ver con alerta de incendio que afecta al Palacio de Tribunales. Jan, tú nos cuentas, entendemos que ya hay bastante presencia de bomberos y carabineros en el lugar, controlado o no controlado, ¿en qué situación se encuentra? Sí. En estos instantes, Iván, te cuento que este incendio se encuentra contenido, eso a simple vista al menos, pero desconocemos cuál es la situación al interior de este inmueble que es patrimonial aquí en Santiago. Bueno, la situación al menos que podemos nosotros observar es varias unidades de bomberos que han llegado a poder contener esta emergencia. Al parecer ya se ha podido controlar alguna parte de ella que tiene relación con las llamas que se pudieron ver salir desde una de las ventanas de este lugar y además que eso fue lo que llamó muchísimo la atención de las personas que por aquí transitaban, habrían sido ellas, de hecho, las que dieron aviso de inmediato también a través del número de emergencias 1-3-2 de bomberos. Luego, obviamente, debido al lugar en donde nos encontramos, estamos hablando de las calles Compañía de Jesús con bandera, precisamente, es que el contingente, digo, policial, llegó rápidamente también para poder acordonar el sector y así pudiesen trabajar las unidades de bomberos de manera mucho más fácil, sobre todo porque estas calles, ya sabemos, son bastante angostas. También el tránsito vehicular entorpece el tránsito de las demás carros bombas que hasta acá llegaron para poder atender esta emergencia. Por el momento, se desconoce una cantidad de personas eventualmente heridas producto de toda esta situación y sabemos también que se encontraría al interior personal de seguridad aquí en la Corte Suprema. Bueno, en ese mismo sentido es que también se ha estado tratando de recabar más antecedentes sobre el origen de este incendio. Se desconoce cómo habría iniciado el fuego, pero de todas maneras son antecedentes que se han estado al menos barajando durante estos últimos minutos, sobre todo recopilando algunos detalles a través de cámaras de seguridad para eventualmente descartar o confirmar la intencionalidad en esta emergencia, que es uno de los puntos más preocupantes. Si se ve bien, entonces, al interior de este inmueble que se puede observar a bomberos trabajando con linternas alumbrando el interior de este lugar que, al parecer, sufrió graves daños producto de las intensas llamas que aquí estuvieron al menos causando mucha tensión, sobre todo las personas que aquí han tratado de llegar a diferentes puntos de la región metropolitana. Sabemos que a esta hora se encontraba cerrada la Corte Suprema. De todas maneras, sí habrían personas que se dedican al tema de la seguridad de este inmueble y es por eso que también llama muchísimo la atención el horario en que ocurre este incendio. Se baraja de forma preliminar algún desperfecto eléctrico, pero de todas maneras, se tiene que ya empezar a recabar más antecedentes respecto a lo ocurrido en este edificio patrimonial acá en Santiago, Iván. Nosotros nos vamos a mantener en el lugar. Aquí está cortado el tránsito de forma total. No se puede circular por la cuadra de compañía con bandera. La manzana completa está intervenida tanto por carabineros como también por bomberos que han llegado a contener esta emergencia. Por el momento, el fuego no se ve activo, es decir, ya se habrían podido apagar las llamas que fueron bastante intensas durante los primeros minutos de esta emergencia. De hecho, eso es lo que llama muchísimo la atención, la violencia con la que se suscita todo este hecho y por supuesto también ahí ver el origen, el por qué entonces se comienza a quemar entonces esta parte de la Corte Suprema. Aquí, parte de la situación que les podemos informar desde Santiago, precisamente desde el Palacio de los Tribunales de Justicia, la situación todavía está en desarrollo, todavía no se ha podido confirmar que esté completamente controlada esta emergencia, pero sí sabemos que al menos fuego no se ve y sí continúa bomberos trabajando al interior de aquí, del Palacio de Justicia, donde justamente también funciona la Corte Suprema, que es lo que ha escalado durante todo esto último rato en redes sociales. Uno lo puede observar en la plataforma X como personas transeúntes con sus celulares captaron los primeros minutos de esta emergencia. Van, nosotros nos mantenemos en el lugar, como lo señalaba, tránsito cortado en las calles compañía con bandera. Bien, serían oficinas que corresponden a la tercera sala de la Corte de Apelaciones que está en el mismo Palacio de Tribunales, por supuesto. El Cuerpo Homero de Santiago despachó cinco carros y personal de igual número de compañías ante este llamado por fuego estructural en dependencia del Palacio de los Tribunales en calle Compañía. Es una emergencia que técnicamente afecta a un lugar patrimonial y que ya estaría contenida. Yanja Ketty con la información, muchas gracias. Y estaremos atentos, por supuesto, a las nuevas datos sobre el origen, que es lo que tiene que pesquisarse ahora. Yanja Ketty, muchas gracias. Buenas tardes. Bien, nosotros estamos terminando la revisión de las noticias acá en Noticias 24. Ya llegan los deportes y nos reencontramos nosotros en un ratito más en la edición central de 24 Horas. Hasta entonces.